Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola hola qué tal mi gente cómo están bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Magister Comunica hoy estamos a jueves 18 de noviembre del 2021 seguimos informándote por una Venezuela libre atención noticia de última hora ayúdanos a difundir hagamos viral esta noticia Suiza toma medidas contra dos bancos por sus lazos con la venezolana PDVSA el órgano supervisor del mercado financiero suizo Figma informó hoy de la imposición de medidas a dos bancos del país Banca Zaratini y CBH Bank por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de la compañía petróleos de Venezuela PDVSA las dos entidades incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión así lo indicó Figma en su comunicado estas prácticas irregulares fueron cometidas por la banca Zaratini entre 2014 y 2018 y por CBH en el periodo 2012-2020 señaló Figma quien también criticó a las dos entidades por no aportar la documentación adecuada ni hacer la necesaria clarificaciones sobre posibles lazos con operaciones de blanqueo el órgano supervisor aclara que ambas entidades tomaron ya medidas para evitar nuevas irregularidades aunque señaló que ha impuesto a la banca Zaratini la prohibición de aceptar nuevos clientes de Venezuela o de personas expuestas políticamente en el caso de CBH Figma ha ordenado detener todas las relaciones de negocios con clientes venezolanos además de revisar sus lazos con otros clientes de riesgo poniéndole fin si fuera necesario con estas acciones el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones sobre la posible vinculación de bancos suizos con tramas corruptas relacionadas con Venezuela especialmente con PDVSA en las que estuvo en contacto con 30 entidades y abrió 5 procedimientos sancionadores y usted que opina recuerda suscríbete al canal dale me gusta comparte y activa la campanita de notificaciones para que el gran youtube te notifique en tiempo real nosotros somos magister comunica llevándote lo último de la noticia lo que pasa en Venezuela nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por la sintonía total se les quiere un abrazo ayúdanos a romper la censura en este canal compartiendo este vídeo contamos con tu apoyo 20 mil me gusta y ustedes se hacen tendencia en youtube